Una alianza estratégica entre el Instituto Municipal de Deporte y Recreación Indupal y la Personería de Bellupar permitió el lanzamiento del programa Personero Estudiantiles Activos en Casa que busca implementar espacios de capacitaciones y aprovechamiento del tiempo libre. La iniciativa institucional pretende articular tres componentes básicos a través de un ciclo pedagógico comprendidos en procesos de capacitaciones, recreación y actividades físicas. Estamos realizando alianzas institucionales con Personería Municipal y Indupal. En este espacio queremos aprovechar para mencionar el Ministerio del Deporte que ha venido desarrollando una estrategia importante que se llama asesoría a instituciones u organizaciones donde el objetivo principal es dejar una capacidad instalada a nivel de hábitos y estilos de vida saludables poder brindar espacios de capacitación, un sistema importante de aprovechamiento del tiempo libre y que todos los estudiantes en este momento de confinamiento y de pandemia puedan salir de ese estrés y de ese momento de encierro en el que se encuentran. Entonces queremos darle las gracias a todos por este bello espacio. La idea es poder brindarles a ellos estrategias importantes como qué tipo de actividades pueden realizar durante este momento de pandemia, los que están en la casa, de acuerdo a la edad, qué tipo de acciones pueden desarrollar que sean de beneficio para su salud, para su bienestar y qué les sirva de apoyo para su rendimiento académico en este momento. Personeros Estudiantiles Activos en Casa promoverá programas de capacitaciones en hábitos y estilos de vida saludable, un eje de actividades físicas y rumba aeróbica, además de un componente lúdico y recreativo. Es una iniciativa que es totalmente virtual, la vamos a llevar por las diferentes redes y medios de comunicación que estamos utilizando en este momento en el municipio para llegar a la población específica y que los personeros también puedan vincular a su núcleo familiar dentro de la actividad recreo deportiva y recreo actividad física. Con mucho grado, ya que en estos momentos de pandemia hay que cambiar todos los malos hábitos adquiridos a raíz de esta cuarentena y estas actividades de recreación, de deporte y de actividad física cambiarían un poco el día a día de todos los estudiantes. Nosotros en la personería tenemos el programa líder de los personeros estudiantiles, entonces la idea es que todos los personeros estudiantiles lleven el mensaje a todas sus instituciones. Me parece que ha sido en las mejores circunstancias porque actualmente en Colombia y en muchas partes del mundo, debido a la pandemia, muchas personas han descuidado lo importante que son los ejercicios y la actividad física. Entonces, me parece que es un buen proyecto para que los estudiantes, los maestros y todos los padres de familia se activen nuevamente.